Muy buen día mis amigos, como ustedes Néstor, ya esas son noticias de ciclismo, noticias de Nairo Quintana y ahora cómo va Nairo Quintana, parece que está a punto de fichar por un equipo en Europa que dio la noticia, el adelanto fue su hermano Nairo Quintana, quien dijo que están adelantadas las cosas que faltan algunos detalles para que Nairo pueda decir cuál es el equipo al que va a fichar ayer Quintana dijo que prefería que fuera el mismo Nairo Quintana quien diera la noticia y parece que en noviembre cuando ya termine todo, cuando ya haya terminado toda la temporada World Tour se conozca la noticia, cuando ya todos los equipos empiecen a organizar sus cosas para la nueva temporada entonces ahí sí se pueda conocer la noticia de cuál será el equipo para el que fichará Nairo Quintana esta vez no se dieron opciones de que un equipo que el otro simplemente se dijo que hay cosas adelantadas y fue ayer Quintana quien le dijo al periódico El Colombiano así que pues es un medio serio el que se le dio esta noticia entonces esperar qué pasa ahorita en noviembre cuando haya todo terminado y ya empiecen cada equipo a ver cómo va a organizar su nueva temporada y posiblemente salga esta noticia entonces ya oficial de labios de Nairo Quintana y finalmente podamos tener un equipo para Nairo para la temporada 2024 entonces esos son adelantos que se han dado y esta vez fue su hermano Dayer Quintana quien dio algún indicio pero no dijo, no habló de ningún equipo simplemente dijo que las cosas están adelantadas esperemos que todo se salga muy bien y que en noviembre, que ya falta poquito, se conozca la noticia esto es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!